Este territorio te permite buscar nuevos caminos, vivir momentos diferentes y gratificantes. En Bilbao, recorrer en los bosques de motilones es una experiencia fascinante. El motilón es una fruta silvestre de sabor dulce que por su alto contenido en antioxidantes, es recomendado para tener muy buena salud. Impetuosos ríos cruzan nuestra región. El pasado geológico de la tierra y la fuerza del agua crearon estos impresionantes paisajes. Explorando las riberas del río Chambo en Bilbao, encontramos el cañón basáltico y las cascadas del Abuelo, que resaltan por el ímpetu del agua y la belleza de sus formas. Por la misma línea de descenso, encontramos el Manantial del Amor, en donde confluye la Cascada del Amor con la Cascada del Gorila. En este gran viaje a Penipe, te invitamos a conectarte con cada rincón de este lugar increíble. En este ecosistema habitan cientos de murciélagos de caverna en la denominada Cueva del Murciélago. Ven y visita este lugar acompañado de guías especializados. GAT Municipal de Penipe LUCERAS GAT 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 Gracias.